¡Suscríbete al canal! Mide más de 13 metros de altura y pesa 50 toneladas. Es el dinosaurio más grande de la exposición. Estoy completamente segura que es uno de los dinosaurios que más las va a impactar por su gran tamaño y sobre todo por el realismo que tiene. Mientras yo continúo viendo más dinosaurios, los dejo con la siguiente nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!